En los siguientes días, observando la paridad dólar-peso fluctuar sobre el nivel 664, prima la fuerza depreciativa del peso en búsqueda de 677,80 y posteriormente pudiendo extender hacia la significativa resistencia en 687,60. Hoy miércoles, observando fluctuación sobre 667,62, el peso debería perder en búsqueda del rango 672,75 y 667,24, aunque a partir de dicho rango pudiendo volver a ganar con facilidad. Posteriormente debemos confirmar una mayor depreciación sobre 678,05 en búsqueda del objetivo extendido en el rango 685,35 y 688,35. Por el contrario, hoy miércoles con menor probabilidad fluctuando bajo 667,62 podría ganar en búsqueda de 661,80 y pudiendo extender hacia el rango 656,50-654,86, aunque a partir de este pudiendo volver a perder con facilidad. Únicamente podemos confirmar una continuación de su actual trayectoria apreciativa fluctuando bajo 651,83 en búsqueda de 641. Buscar posiciones largas sobre 667,62 rompiendo sobre 678,05 y recuperando a partir de 656,50. Por el contrario, buscar oportunidades de venta corta retrocediendo a partir del rango 675,70-672,75 retrocediendo a partir de 685,35 y finalmente cortando bajo 651,83. En los próximos días observando elipsa fluctuar bajo 3963 es más probable que retroceda en búsqueda de 3867 y 3851, aunque a partir del mencionado rango pudiendo volver a recuperar con facilidad. Por el contrario, en los próximos días fluctuando sobre 3978 podría recuperar en búsqueda al rango 4033-4045, aunque en dicho rango pudiendo encontrar resistencia y posteriormente fluctuar lineal. Debemos confirmar una mayor alza sobre 4045 hacia un objetivo extendido en el rango 4118-4148. Buscar oportunidades de compra cortando sobre 4045 y recuperando a partir de 3867. Hoy miércoles observando fluctuación sobre el rango 3941-3958 es probable una recuperación hacia la resistencia en 3978, aunque a partir de este pudiendo volver a retroceder con facilidad. Por el contrario, fluctuando bajo 3938 debería extender su actual corrección en búsqueda de 3913 y bajo este pudiendo extender hacia 3860. Hoy miércoles buscar oportunidades de compra sobre 3941 recuperando a partir de 3913 y posicionado sobre 3978. Hoy miércoles observando el cobre fluctuar sobre 2,2393 es probable que vuelva a subir en búsqueda al techo en 2,3006. Por el contrario, únicamente podemos esperar un mayor retroceso bajo 2,2042 en búsqueda de 2,1408 y 2,1062 en extensión, aunque a partir de este manteniendo su trayectoria alcista. Por el contrario, debemos estar atentos a un rompimiento sobre el techo 2,3006 ya que en dicho escenario podría profundizar su actual alza en búsqueda de 2,3451 y 2,4350 en extensión. Hoy miércoles la varía euro dólar podría ganar en búsqueda del rango 1,1356, 1,1377 y a partir de este pudiendo volver a perder con facilidad. Debemos confirmar una mayor apreciación sobre 1,1377 en búsqueda de 1,1465. Por el contrario, rompiendo bajo 1,1218 podría seguir profundizando su actual depreciación hacia 1,1155 y el objetivo final en el rango 1,1060, 1,0970, aunque a partir de este pudiendo volver a ganar con facilidad. Finalmente, en los próximos días observando el S&P fluctuar sobre 2,089 prima la fuerza alcista en búsqueda de 2,116 y el techo situado en 2,134. Por el contrario, únicamente bajo 2,067 perdería su momentum alcista. Hoy miércoles fluctuando sobre 2,090 podría recuperar en búsqueda del rango 2,111, 2,115, aunque a partir de este pudiendo encontrar resistencia y por el contrario fluctuando bajo 2,089 podría retroceder hacia el rango 2,075, 2,068, aunque a partir de este pudiendo encontrar significativo el soporte y recuperar. El S&P únicamente perdería su trayectoria alcista bajo 2,068 arriesgando corregir hacia el rango 2021-2007.